Música Recordemos que para ser respetados debemos comenzar por respetar a los demás Y como les dije al principio hoy es un día muy especial para Exprésate Pues en Auticultura conoceremos a los nuevos amiguitos del semillero, vamos a ver Música 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 Bienvenidos a la sesión Auticultura El día de hoy aprenderemos que es un semillero Un semillero es un grupo que se hace con niños Y en eso les enseña un tema en especial A partir de televisión también tienen semillero Nosotros somos los integrantes del semillero Y los estaremos acompañando hoy en Auticultura Y en todas las sesiones de Exprésate Así que acompáñanos este año Para que juntos aprendamos y nos divertamos mucho Con toda la información y las entrevistas Que cada semana preparamos para ustedes Con mucha energía y mucho cariño Así que recuerden Exprésate, es el espacio de los niños En el canal 4 de Apacibol Televisión Y su sistema de televisión comunitario Ojalá hayan disfrutado de esta sección Esto fue todo por hoy en Nutricultura Nos vemos la próxima semana Nosotras somos el que vinieron a Atacibol ¡Chau!